nos metimos a una exposición aquí del centro otra les digo en qué calle porque ni yo sé qué calle es y vean te sientes como chueca porque la iglesia está así para allá bueno, no es una iglesia o no sé sí era una iglesia miren de Guillermo Galindo, ¿no? sí te sientes como así todo está chueco, te sientes como cuando te metías a la casa sentí chueco wow ese mosquito de ahí arriba te sientes como así corta, me tomas una aquí sí, te salgan los dos nuestros corta, me tomas una aquí ya no, porque ya lo vamos a rezargar y luego ya vas a decir que ya no buenos días alegrías, ¿cómo están? buenos días de este miércoles no sé, creo que es 4, 5 aquí estamos amor oye, 5 miércoles 5 de junio del 2024 vamos a hacer unos cupcakes para desayunar de avena me antojaron y Miguel va a hacer unas quesadillas de... sí, pero voy a asombrarme hasta que ya casi estén tus cupcakes porque si no, se van a hacer bien duras esto ya me lo están viendo ah sí, esto es rápido no creas que tarda le eché lechita y le voy a echar huevo nada más un huevito ay, los que creen que se me descompuso la licuadora las dos las dos licuadoras se me descompusieron ustedes creen y ahora estoy moliendo con mi de este ¿cómo se llama? no sé, ¿cómo se llama? es este, miren me lo regaló mi mamá hay que ver su patidón, ¿no? ajá hay que ver lo de una, una perora, una ninja sí desde la otra vez quiero una ninja, pero no hemos ido este, pero ahora que haya presupuesto, iremos escandalosa le voy a echar la mantequilla así entera a ver si se mueve desde la otra vez tengo ganas de hot cakes porque los vi con una chica en tiktok y se me antojaron ¿saben qué? le voy a echar un platanito dominico dominico, nica, nica no les habíamos grabado, bueno, no les había grabado vlog ¿por qué? pues porque andaba yo de aquí para allá y ese que el otro y visitas y y de mi hijo y con mi nietecito hermoso y Miguel ahorita no, este se está tomando unos días de descanso porque la verdad se le ha pasado chingándole y pues pero aquí andamos ¿quieres que te pongas a hacer? sí aquí andamos con todas las actitudes del mundo ahorita me voy a hacer que hacer y Miguel va a hacer también sus respectivos labores este sí tiene un buen de potencia para te jalar la mano ¿cuál te pongo el grandote o el chirris? el chirris o el más chiquisito este, nada más con el grandote para hacer varios, ¿no? ajá varios a la vez la mantequilla estaba en el rociamos de la tienda y está bien este en aguada bien guanga es que hace mucho calor sí, no hombre no sé en sus estados o donde me estén viendo pero aquí morimos de calor morimos de calor prefiero el frío me recordó esa canción de mi papá que decía morir de amor mi papá la cantaba mi papá el miro ay, me cae el gordo ese mi espejo lo odio bueno, no lo odio porque no se debe de odiar pero me cae el gordo hay gente que luego aquí uno quiere que se muera, ¿no? ni digas no hombre, porque no hombre aquí todo lo toman a mal miren mi cara de hoy ahí está vamos a esperar a que se caliente muy bien aquí ya tengo la mezcla huele bien rico la mezcla miren, parece que vamos a comer como una familia entera somos una familia entera para que voy a comer dos muéstrales tu mano mi mano? chueca la que se te está haciendo de monstruo esta tiene un hoyo está descompuesta y aquí y esta no y esta no aprieta o sea, es con esta no aprieta esta está bien dura y esta tiene un hoyo y sus dedos estos no le sirven o sea, con estos no puede apretar se les caen las cosas todo lo que agarra ¿verdad? ay, mi bebé así es así es esto a veces es que en la vida uno pierde pierde una mano vamos a poner dos a ver qué tal agarra una palita mi vida le apagaste a la de adelante papi ahí hay palitas o las pinzas falta con las pinzas dame queso ¿por qué te lo quieres esconder? no, ya ya ni vas a dar otra ya ni les grabé cómo quedaron este es el último que sobrevivió es el más grande este y le eché tantita le echéita me hice mi café frío sus quesadillas de Miguel bien doraditas como se las solicité salsita y Miguel está tomando coca y ya no lo muestro porque está desnudo este y ya es lo que estamos desayunando no, no, si traes asco ¿qué son duras, no? no, no no, vale le puso se hizo un yogur griego chocolate es que el chocolate amargo es que yo siempre les digo a mis hijos el chocolate dulce hijos asquea entonces poco a poco ya comen algo dulce y le dicen mamá esto está muy dulce mamá esto está muy dulce como que ahora ellos no se están muy dulces no, no es tan rico en el agua la hacemos casi con azúcar ¿verdad? aprecias más los sabores sin tanta azúcar y bueno vamos a seguir limpiando mis bellezas hermosas ya ni les grabé cuando estaba haciendo de comer pero hice de bolón ping pong enchiladitas verdes enchiladitas verdes de miguel y va a comer de sopita caldito de pollo con pollito jitomate cebolla y chile la cremita el quesito y ya lo que vamos a comer hay bolillitos bueno yo no quiero bolillos o tal vez están calintitos y ya es lo que vamos a comer no tenía este bueno a mí no me gustan las enchiladas con lechuga pero nada más le echamos crema y queso lo que vamos a comer a mí no me gustan